... Yo creo que conocen que en la pasada semana se dio traslado por tercera vez, después de algunos procesos de negociación, a las organizaciones sindicales en la mesa sectorial de sanidad. De las plantillas de los hospitales de Castilla y León. Y me gustaría comentarles, aunque sea brevemente, el contenido de esas plantillas en el caso del complejo universitario de Salamanca. Lo primero que quiero recordarles es que cuando hablamos de plantillas, hablamos de una foto fija, que lo que expresa son las necesidades estructurales del hospital de Salamanca, del complejo de Salamanca. Pero que estas plantillas habitualmente sufren, en primer lugar, que no reflejan exactamente la totalidad o el 100% de los efectivos que trabajan en un centro. La plantilla, como digo, determina las necesidades estructurales, pero como después les comentaré, junto a esas necesidades estructurales se producen otras necesidades que nos hacen disponer de personal eventual, cuando necesitamos contratar a alguien y no tenemos puesto en esas plantillas, o personal sustituto, cuando solo es necesaria una sustitución por ausencia de quien ocupa esa plaza. En el primero de los casos, en lo que tiene que ver con el personal eventual, les pongo un ejemplo claro. Recientemente hemos puesto en funcionamiento un PEC-TAC en Salamanca. No disponíamos en la plantilla de suficiente número de especialistas en medicina nuclear y, por lo tanto, lo que hemos procedido es a contratar fuera de esa plantilla varios especialistas en medicina nuclear para que dieran ese servicio. ¿Qué es lo que hacemos con la plantilla? Pues en este caso, lo que hacemos es incorporar esas nuevas plazas que habíamos contratado fuera de la plantilla. En este caso, creo recordar que son dos especialistas en medicina nuclear que hasta ahora eran personal eventual porque habían surgido esas necesidades. La plantilla del hospital de Salamanca no se ha aprobado con carácter global desde hace algunos años y eso explica que tuviera, eso explica primero la propia necesidad de actualizarla, como ocurre en otros hospitales. Había tenido modificaciones parciales, pero globalmente hemos hecho un análisis del conjunto de los hospitales, de sus necesidades y, por lo tanto, las hemos propuesto y las aprobaremos con carácter más global de las pequeñas modificaciones que habíamos incorporado hasta ahora. ¿Qué es lo peculiar del complejo de Salamanca? Pues que por todos esos años en los que no se había actualizado globalmente, el hospital de Salamanca, el complejo, tenía numerosos puestos de trabajo vacantes. Y es un poco peculiar, y en eso se distingue de otros centros, en una gran medida vinculado al proceso de unificación que se ha producido en los distintos centros hospitalarios que se han integrado en el complejo. Les pongo un ejemplo. En la plantilla todavía vigente, figuran tres puestos de trabajo que se denominan jefe de servicio de pediatría. Y siete puestos de trabajo que se denominan jefe de sección de pediatría. Esto es lo que tenemos hoy en la plantilla vigente. ¿Por qué ocurre eso? Pues por razones históricas, antes de la unificación, en la ciudad de Salamanca había tres servicios de pediatría. ¿Cuál es la situación real de los efectivos? Que en este momento, tras el proceso de unificación, solo hay un jefe de servicio de pediatría y cuatro jefes de sección. Sin embargo, en la plantilla figuran tres puestos de jefe de servicio y siete de jefes de sección. Y esto explica una parte de lo que hacemos con la actualización de la plantilla. Cuando algunas de las personas que han participado en este debate dicen que disminuimos en 91 trabajadores los del hospital, yo me atrevo a decir que no se tiene toda la información o no se está en lo cierto. Volviendo a ese ejemplo, en este momento en el hospital hay un jefe de servicio de pediatría y cuatro jefes de sección, mientras en la plantilla aparecían tres jefes de servicio y siete jefes de sección. Cuando amortizamos dos plazas de jefe de servicio de pediatría es porque no son necesarias, porque el proceso de unificación lo que ha supuesto es integrar en un solo servicio toda la organización de la pediatría y por lo tanto la amortización de esas dos plazas de jefe de servicio no tiene impacto ni sobre el número de efectivos ni sobre el funcionamiento del hospital. Y esta es una de las operaciones que hacemos con la actualización de la plantilla. Por razones diversas, en otras especialidades, y sigo hablando de facultativos, por razones diversas, como digo, teníamos muchas plazas vacantes. El caso de pediatría sigue siendo ejemplar. La disminución del número de niños y de jóvenes en Salamanca y en Castilla y León ha hecho que esa plantilla, es decir, el número de puestos teóricos, estuviera sobredimensionada. Y que cuando se han ido produciendo traslados, bajas, jubilaciones, algunas de esas plazas han quedado vacantes y en la plantilla figuran como vacantes que ahora amortizamos porque no son necesarias. Y por contra ha ocurrido lo contrario. Otras especialidades, esto nos ha ocurrido, las primeras, en pediatría, nos ha ocurrido en obstetricia-ginecología, por la reducción también del número de partos, nos ha ocurrido en análisis clínicos, porque en los últimos años la automatización de los laboratorios y la incorporación de un número importante de técnicos de laboratorio lo que ha supuesto es que algunas funciones que antes hacían los especialistas en análisis clínico ahora lo hacen las máquinas, en una parte con la ayuda de los técnicos de laboratorio y por lo tanto algunos puestos que antes figuraban en plantilla pero están vacantes podemos amortizarles sin que eso tenga impacto en el servicio. Esto por una parte, en lo que respecta a por qué el hospital de Salamanca tenía muchas vacantes en distintos puestos de trabajo sin ocupar por ningún trabajador. Y ha ocurrido lo contrario en otras especialidades. Otras especialidades requieren y tienen mucha más complejidad o mucha más demanda asistencial, estoy hablando de oncología, de radioterapia, de cardiología o de otras especialidades y lo que nos ha obligado en estos últimos años es a contratar profesionales fuera de la plantilla con contratos eventuales que se han venido renovando, etc. Lo que hacemos ahora con la actualidad de la plantilla es incorporar esos puestos de trabajo y facilitar que le ocupe quienes tenían contratos eventuales y por lo tanto ocuparán ya puesto de plantilla, no estarán a expensas de renovación de contratos, sino que les ocuparán de manera interina hasta que se produzca una oposición y se queden con carácter definitivo. Globalmente, el complejo de Salamanca tiene en este momento 182 vacantes. De ellas, 32 son de facultativos especialistas, 55 de enfermeros, 31 de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y el resto de otras categorías. Todas esas plazas no estaban ocupadas por ningún trabajador y de esas, como ustedes saben, se amortizan 91. Por lo tanto, estamos hablando de una actualización de una plantilla que tenía muchas vacantes por todas esas razones que les comentaba y cuya amortización, como les digo, no tiene ningún impacto en el número de trabajadores del complejo asistencial. Y en sentido contrario, el hospital tenía un número importante de personal eventual, concretamente, hablando de facultativos, tenía 30 facultativos con contratos eventuales. Debo recordarles que los que afecta al personal del servicio de urgencias no forman parte de esta nueva plantilla y tendrán un tratamiento posterior, de acuerdo con negociaciones que estamos llevando con los sindicatos, y que de los restantes, de los 17 eventuales que existen en el complejo asistencial, son 17 eventuales más 13 de urgencias, de los 17, 16 se consolidan en la plantilla. Todos, excepto un puesto de psicólogo clínico, porque el área de salud de Salamanca tiene una ratio la más elevada de toda la comunidad en psicología clínica, y por lo tanto habrá exclusivamente un puesto que seguirá con contrato eventual y que no le consolidamos en plantilla. Los 16 facultativos que tienen contrato temporal creamos 16 puestos de trabajo en esas especialidades en la plantilla. Por lo tanto, de una manera un poco resumida, la amortización de los 91 puestos no va a comportar que nadie deje de trabajar en el hospital, porque todos ellos estaban vacantes, y respecto al personal eventual, 16 de los 17 facultativos que tenían puestos eventuales, les consolidamos en plantilla. Esto yo creo que necesariamente debe ser percibido como un avance, porque lo que antes era contratos de seis meses o de un año que se renovaban, ahora se consolidan en plantilla. Y finalmente, hay otras dos categorías de personal sustituto, que eso no tiene reflejo en la plantilla, en la medida en que cuando una enfermera se coge una baja, de la bolsa de empleo se la sustituye por otra enfermera, y eso no tiene, insisto, efectos en la bolsa, porque estamos hablando del mismo puesto de trabajo, que en un momento determinado lo ocupa quien es titular de ese puesto, y cuando está de baja, de vacaciones o de permiso, le sustituye a través de la bolsa otro profesional. En el caso de los facultativos, sí que hay contratos coyunturales, que son de dos tipos, en el caso del hospital de Salamanca, hay 14 facultativos contratados dentro del programa de listas de espera, de mejora de la lista de espera, que mantendrán sus contratos, y hay 19 facultativos contratados para realización de guardias, que mantendrán sus contratos, serán 19, 18, 20, en función de las necesidades que vayan surgiendo para cubrir las guardias con el personal de plantilla o con este personal que apoya, en este caso, para realización de guardias. ¿Cuál es el resultado final de esta plantilla que hemos presentado? Pues, el hospital de Salamanca, el complejo, en primer lugar, respecto a facultativos, en términos comparativos, porque se ha dicho que al amortizar 91 puestos, el hospital de Salamanca iba a perder su categoría, y cosas de este tipo, insisto, son puestos vacantes, y por lo tanto, no afectan a ningún trabajador, pero, en cualquier caso, el resultado final de esta plantilla es que el hospital contará con 662 facultativos especialistas, que tendrán el apoyo eventual, veremos hasta cuándo, de 19 que hacen guardias, y de 14 que están dentro del programa de listas de espera, y eso quiere decir que el hospital de Salamanca tendrá una ratio de especialistas, de 199 especialistas por cada 100.000 habitantes. La media de Castilla y León es de 185,41, tienen ustedes los datos, en la información que les hemos facilitado. De manera que estamos hablando de un 7% más de ratio de especialistas en función de la población del área de salud de Salamanca. Incluso el hospital de Salamanca, en relación con los hospitales grandes, de mayor complejidad, los del grupo 3, que son el hospital de León, el de Burgos, el clínico de Valladolid, y el río Ortega de Valladolid, junto a Salamanca, de esos 5 hospitales que están calificados como grupo 3, los de mayor complejidad, el hospital de Salamanca tiene una ratio superior, 199 facultativos por 100.000 habitantes, en los hospitales grandes de Castilla y León, la ratio es de 192. Por lo tanto, una dotación de especialistas, de facultativos, superior, en una media importante, a los hospitales de Castilla y León, pero también superior a los otros 4 hospitales complejos y de un nivel parecido al hospital de Salamanca. Respecto al personal no facultativo, pues los ratios son similares. El complejo de Salamanca, con esta plantilla, dispondrá de 1.021 enfermeros, una ratio por cama de 1,07, mientras que la media de los hospitales de Castilla y León es de 0,98. Lo mismo ocurre, o algo parecido, con los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, 742 en la plantilla, una ratio de 0,78 por cama, frente a una ratio de 0,69 para el conjunto de los hospitales de Castilla y León. Globalmente, la plantilla que hemos definido para el hospital de Salamanca tiene un 11,5% más profesionales sanitarios no facultativos que el resto de los hospitales. Un 11,5% más. Y en facultativos, un 7% más que el conjunto de los hospitales de Castilla y León. Por lo tanto, yo creo que algunas de las valoraciones que se han hecho en relación con el hospital de Salamanca como hospital de referencia que esta plantilla no lo respeta, yo creo que o no han analizado bien los datos o no son razonables porque, precisamente, en gran parte de las especialidades, sus ratios de personal y especialmente de facultativos son superiores a los hospitales complejos de Castilla y León. Tienen ustedes dos datos que lo ilustran, dos datos adicionales. En primer lugar, las especialidades de referencia. En un primer cuadro pueden observar ustedes aquellas en las que el hospital del complejo de Salamanca atiende los casos de Zamora o de Ávila o los de otras provincias de la comunidad autónoma. Y verán ustedes que las poblaciones son variables. En el caso de la cirugía cardiovascular, la población que atiende Salamanca son 662.000 habitantes. Pero en el caso de la oncología radioterápica son 488.000. Esto es variable en función de la población que atiende, que siempre es la de Salamanca, a veces la de Zamora y la de Ávila y a veces la de alguna otra provincia. Pues podrán ustedes observar cómo en casi todos los casos esas especialidades hospitales de referencia tienen ratios superiores no solo al resto de los hospitales de referencia. De manera que en el análisis de las plantillas hemos tenido en cuenta como es lógico la complejidad de los servicios del hospital de Salamanca y las necesidades que de eso derivan que son superiores en gran parte de los casos, en la mayoría de los casos, a los ratios de facultativos en este caso que tenemos en otros hospitales. Y les hemos añadido otro dato que me parece tan importante y son algunos servicios que no siendo de referencia sí que atienden para algunas cuestiones a población de otras áreas de salud, de otras provincias. El ejemplo sería que si la cirugía torácica es de referencia para media comunidad o para varias provincias de la comunidad y ahí tienen reflejadas sus poblaciones y sus ratios por ejemplo la hematología no lo es en los mismos términos. Todos los hospitales de Castileón tienen servicio de hematología pero el de Salamanca concentra algunas prestaciones que solo se hacen aquí o que se hacen aquí y en pocos hospitales de la comunidad. Y eso también lo hemos tenido en cuenta y podrán observar ustedes como en alergología en análisis clínico en anatomía patológica cardiología cirugía general y digestiva traumatología neurología oncología médica otorrino o pediatría que tienen algunas cuestiones de referencia piensen en el trasplante de médula en distintas variedades o en los implantes cocleares todos los servicios de Castileón tienen servicio de otorrino laryngología pero solo se hacen implantes cocleares en dos uno de ellos el de Salamanca y eso lo hemos tenido en cuenta y percibirán ustedes que el número de facultativos y la ratio también en estos casos supera en casi todos ellos sensiblemente en algunos la dotación que tienen los hospitales de otras comunidades autónomas por lo tanto primero en esta propuesta que hacemos de plantillas hemos tenido en cuenta toda esa complejidad hemos tenido en cuenta la población de Salamanca pero también todos los sistemas de referencia que existen en Castilla y León para qué otras provincias está actuando como referencia al hospital de Salamanca y también para qué prestaciones están actuando algunos servicios del hospital de Salamanca que globalmente los datos y las cifras de facultativos superan los del resto de hospitales de la comunidad autónoma globalmente también los del grupo 3 los cinco hospitales importantes que lo mismo ocurre en enfermería en auxiliares y en otros categorías de personal sanitario y que además y esto también es muy importante esta reducción de 91 puestos de la plantilla se hace sobre una plantilla en la que había más de 140 puestos vacantes por muchas razones muchas de ellas vinculadas al proceso de unificación en tercer lugar que todos los contratos eventuales que deben consolidarse se consolidan y que quienes están contratados para mejorar listas de espera o para hacer guardias van a mantener esos contratos el próximo año esos contratos eventuales esos 33 contratos eventuales para guardias o para listas de espera podrán ser 30 podrán ser 37 esto dependerá de cómo evolucionen las cosas pero que estructuralmente la plantilla crece porque consolidamos los 10 16 de los 17 puestos eventuales y mantenemos a todos los trabajadores que están trabajando en la actualidad en el complejo hospitalario de Salamanca esas son las cuestiones que les quería comentar esto obedece a razones obvias una plantilla que no se actualiza en años y hay que hacerlo tiene desequilibrios tiene especialidades donde por la evolución de la demanda asistencial necesitábamos menos y las hemos ido dejando vacantes según se producían y ahora amortizamos algunas y en otras especialidades anestesiología medicina nuclear oncología cardiología etcétera han crecido tienen nuevas necesidades teníamos contratos eventuales que ahora consolidamos en plantilla pero le reitero ninguno de los trabajadores del hospital dejará de trabajar en el hospital el día que se modifique esta plantilla al contrario algunos cuyos contratos dependían de una renovación temporal accederán a esos contratos como interinos hasta que puedan convocarse oposiciones y puedan optar a esas plazas con carácter definitivo que o Gracias por ver el video.